A Ruggeri, en donde habla del tema, explica su posición, que también es entendible, ¿no? Le pagan, lo hace, es un trabajo, y chau, pero le contesta a Laurita. Acá. Viste que vuelve el bailando. Si Chatejope te llaman, ¿qué decís? Vuelve, decís que me llevarán de vuelta a tercero. La canción es el vencido, dice. Ojalá. ¿Con quién te gustaría? ¿Con quién te ves bailando? No sé, ¿sabés qué? No sé. No sé, tendría que buscar ahí un poco. Porque, viste, por ahí Rodrigo, ya que pegaron eso. ¿Por qué no, Rodrigo? Chicos, no se logran eso que es Rodrigo, se mueren. Viste, Cande, que se generó polémica con esa publicidad, estallaron las redes, ¿cómo lo tomaste vos? Sí, bueno, es que era un poco la idea, ¿no? Este debate de los prejuicios y que, ¿por qué no podemos salir, no sé, con alguien distinto? O no sé, qué sé yo, me parece que todos podemos estar con cualquiera y ese era el tema, ¿no? Que no tenés por qué decir, bueno, pará. ¿Por qué tenemos como que un chico verlo con seis abdominales, que sea lindo? No. A ver, a nosotros nos gusta que nos abran la puerta, que nos hagan reír. Te juro que pasa más por ahí que por el físico. La verdad que la gente siempre va a comentar. Ese es el tema. Que la gente es como que está ahí, es gratis. Es como que lo hace siempre. ¿En la vida real estarías por ahí con un pibe así, que no tenga abdominales, que no sea...? Obvio, estuve, estuve con chicos así, obvio. Es más, estuve con chicos que por ahí no tenían auto, los tenía que pasar a buscar yo por sus casas. Y la verdad que a mí eso no me importa. La verdad que yo veo lo de adentro, que me hagan reír, que sean buenas conmigo y nada más. La verdad que no veo lo de adentro. Porque Laurita Fernández lo que decía hoy en Los Ángeles de la Mañana, esta de panelista en nuestro programa, y decía, yo no lo haría porque parece que hay que pagar una publicidad para que una chica linda esté así con Rodrigo, por ejemplo. Me llamaron a mí, lo hice yo en este caso, me la llamaron a ella. ¿Con Barbie, Cande? Súper bien, nada, se generó todo esto, no puedo creerlo. Te juro que yo soy cero, como que me trato de alejar un poco de los quilombos que me arman. Y no hablo de estas cosas, son cosas privadas que me pasan a mí. Barbie es mi amiga, la amo, ella lo sabe, la quiere un montón. Va a seguir siendo mi amiga, ¿estuvo? Es que no hice cumpleaños, o sea, la pasé, la verdad que no, no, no. Es un año medio raro el que estoy pasando, y como que preferí pasarlo solo con mi familia, y me vinieron a saludar dos, tres amigas de feliz cumple y se fueron, o sea, no hice feliz cumpleaños. ¿No esperabas que ella sea una de ellas que se acerque, te toque el timbre, hola, Cande? Nadie sabía dónde estaba, porque estaba en Mar del Plata y me vine a Buenos Aires un ratito para pasar mi cumpleaños y ver a mi sobrino y estar ahí con mi familia, pero quería hacerlo muy chiquito en mi casa. ¿Viste que están por ahí un poquito separadas en los eventos, no se extrañan? Pero esas son cosas nuestras, no, 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 te juro que está todo más que bien. ¿Viste que ella ahora está saliendo con este chico, con Tato Pernia, Pernia? Yo no voy a decir nada. Con todo respeto y seco como mujer, estas cosas quizá suceden en la vida real. ¿Estuviste con el chico de Barbie? No, 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 nunca me pelearía con una amiga por un chico, jamás. Si dice que vos por ahí dijiste, estaba borracha. Se dicen tantas cosas, no, 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 es una falta de respeto que me digan a mi que soy una borracha, no. ¿Y ya está? ¿Te gustaría que ella en los medios diga, Cande, eso no me hizo mi amiga? Yo te hablo por mí, o sea, la gente habla por ellos, yo te hablo por mí y te estoy diciendo esto. Bueno, Candela Ruggeri habla de...